Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, cerrando esta semana que ha estado cargada de actividades, pero igualmente de emociones, de momentos trascendentes e incluso algunos que dentro de muy poco tiempo nos van a mover a la nostalgia. Y de eso vamos a estar platicando los próximos 60 minutos y le damos antes de todo ello la bienvenida al profesor Aurelio Valenzuela, que ya le reclamaron que el otro día se presentó con los colores colocolinos a un evento formal y por eso ahora viene en plan reivindicatorio disfrazado de Audax italiano. Aurelio, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Bien, no, la amarilla es San Luis Quillota. No, Aurelio, bueno, a ver, productor, es amarillo, es verde, ¿qué es? A ver, Aurelio. Amarillo, pues, San Luis Quillota, ok, San Luis que donde usted fue goleador, Aurelio, por cierto, ¿eh? Primera división y un equipo que está haciendo muy buena labor, a pesar de, es una ciudad chica, con restricciones de orden económico, ¿no? Exacto, pero cuando se trabaja bien y se hacen las cosas como se deben ser, con gente de experiencia, está ahí Ramírez, un jugador que jugó acá en Rayado de Monterrey. Ah, ok, ok. Y está siendo una linda la obra, así que esperamos que el equipo pueda cristalizar todo lo que está por inyectar. Muy bien, bueno, pues, hablando de gente con experiencia, lo que acá se dice, se cumple y hemos sostenido a lo largo de muchos años que las cosas se dicen con nombre y apellido. Ricardo Rojas, Marco Antonio, Fantasma Figueroa, y la psicóloga Mabel Ramos, estuvieron en la presentación de las figuras internacionales del balompié en el evento promovido por el profesor Aurelio Valenzuela y una compañía de marketing deportivo que contó con una importante asistencia y que ha dejado y ha sembrado importantes expectativas para un futuro muy, muy próximo. Aurelio, platíquenos, ¿cómo le fue en el evento? Mira, antes de todo, debo de agradecerte la gentileza del canal, el ingeniero, tú, Aldo, gente que apoyó también en la información, ¿no? Siempre es importante porque en mi país hay un dicho, la televisión penetra, dice. No, fue algo muy bonito, es lo que queríamos, que gente del fútbol compartiera con gente de fútbol, que ha sido exitoso, que está en diferentes ramos, como en la psicología, como empresario, como entrenador de fútbol, etcétera, etcétera. Como político también, porque Ricardo también fue, que ahí está. Ha sido funcionario. Sí, ha sido regidor. Ahí estás con Ricardo Rojas, el hexaguero central de la América. Correcto. No, gente, mira, ahí está el doctor Vélez. Armando Vélez, claro que sí, Armando Vélez Laguna. Exactamente. Que fue médico de la selección nacional en el periodo de Menotti, ¿eh? No, el doctor, la verdad, espectacular. Ahí es una dama también de la parte fiesta. Ahí se coló Lalo Corona, ¿qué está haciendo ahí Lalo Corona? No, Aurelio. Entonces ya dejaste pasar a casi cualquiera, ¿eh, Aurelio? No, es un hombre del deporte que está muy afincado al deporte amateur, etcétera, etcétera, y eso también tiene una trascendencia, porque el fútbol, ¿de el fútbol aficionado? No, no hay otra. No, todo muy bonito de gente que aportó con su asistencia y a pesar de que era un día muy especial. Sí. Y especialmente de los invitados, porque después tenían una cena con... Ahí está, mira, Enrique Ramírez. Sí, Enrique Ramírez, que es especialista en mercadotecnia del deporte. Con Humberto Rodríguez, psicólogo. Humberto Rodríguez, psicólogo. Que le trajimos la competencia, ¿no? Pero yo lo molesto a Humberto, le digo, oye, esta dama ya ha escribido un libro, ¿eh? Parece que te está dando tarea. Ella es una ex-seleccionada mexicana que con mucho prestigio. Y ahí está el fantasma, siempre muy genuino, que en el hotel me presentó al pie de Valderrama, tanta gente que vino. Y que nos ha estado acompañando aquí en el estudio Fantasma y Figueroa, ¿eh? Además, pues, además de gente que ha estado haciendo sus cosas. Ahí está Ricardo Roja, un central. Sí. Campeón con América, Abrelio, aquí en México, ¿eh? Sí, un hombre muy sencillo y eso es lo que queríamos, que compartieran las mesas con la gente invitada. Sí. Que hablaran un poco el tema que ellos quisieran, ¿eh? Y eso es lo bonito. Ahí se les regalaron algunos obsequios. Sí. Enrique, su libro, que siempre es importante, de marketing. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Además, una edición muy, muy cuidada, ¿eh, Aurelio? Muy, con muchos detalles. Y un libro con muy buena presencia, todo lo... Sí. Y ahí está también Toñito García. Sí. Un empresario del café. Él me dice que es el mejor café de México, pero bueno. La esposa del doctor Vélez. Sí, la nuestra Josefina Rapa. Correcto, ¿no? Gente muy simpática. Ahí están ellos, los invitados, compartiendo en la mesa con la gente, firmando el autógrafo, etcétera. Y eso es lo lindo, ¿no? Que se pueda, sin la premura, de andar con el celular, pasando de un viaje, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, mi mujer, que también a ver si uno la esconde, pero bueno. Es la que... Es la que organiza todo, Aurelio. Es la que dirige la orquesta tras bambalinas, Aurelio, ¿eh? Y yo le digo, la que me gasta las quince, ¿eh? Ja, 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 ja. Bueno, pues entonces ahí están las imágenes de esta convocatoria que ha tenido una importante repercusión. Desde luego que el tema no se agota en estos comentarios. Ya estaremos regresando en los días por venir, porque lo que se ha compartido en ese contexto, en esa charla, ha sido realmente muy interesante y confiamos en que sea muy, muy productivo. Vamos por lo pronto a hacer un primer paréntesis y regresamos en el bla, bla, bla deportivo. Volvemos. No solamente como emblemáticos, no solamente como referenciales de la Fórmula 1, sino como ya lo comentábamos, como anclas de ese espectáculo del deporte motor que todos llamamos e identificamos tradicionalmente como campeonato mundial de la Fórmula 1. Y bueno, pues a pesar de esas circunstancias, Liberty Media está avanzando en una serie de transformaciones, modificaciones. Ya se ven ustedes, la próxima temporada los equipos solo van a disponer de tres motores, no de cuatro. El propósito de los norteamericanos es intentar hasta donde sea posible equiparar las posibilidades de victoria de todos los contendientes de la Fórmula 1 y que no sea o que no ocurra, como históricamente ha venido sucediendo, que son tres o cuatro, si acaso, las formaciones que tienen aspiraciones reales de quedarse con el título. Bueno, veremos en el proceso si consiguen esta circunstancia.